Dejo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque tú te estás mojando Y se me vuelve agua Y se me vuelve agua Todo lo que estoy pensando Tengo que abrir el paraguas Tengo que abrir el paraguas Porque la lluvia es muy fuerte Y si viene con brisas Y si viene con brisas Me reveso hasta los dientes Yo no te quiero ver para más Siempre te quiero ver, es caliente Yo no te quiero ver para más Siempre te quiero ver, es caliente Porque el hombre caliente Siempre vive en alegría Porque el hombre caliente Te hace feliz todo el día Ábrete el paraguas Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete paraguas Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete paraguas Ábrete paraguitas Ábrete paraguitas Ábrete paraguitas Ábrete paraguitas El troncón trupecal Y sus cachorros Y ahora todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, 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 arriba A la mano, arriba, 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 arriba A la mano Y arriba los chapillos ¡Sí, señor! Y sé que vino Tito, pero eso no va a mi carrito Que es un último modelo Y si trabajo conmigo yo ni siquiera Voy a mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida De lo que he tenido viejas O no consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Y baila Y goza Señorita A la orden La llevo No, gracias Estoy esperando el viejo del sombrero Uy, no me digas Que viejo tan afortunado El viejo del sombrero Ese viejo si te duela El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Se verá que tiene secretos El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Y desde su fango llega Los cachorros, sí, señor Movimiento, movimiento Voy a comprarme un sombrero Un sombrero Un sombrero viejalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque es tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que un agota viejo Sobre una piedra Así un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Eso se sobra conmigo Vate al arco ¡Hey! Regresa Sí me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y meto un cacito Vate al arco ¡Hey! Regresa Sí me encuentra parada En la puerta me lanza Un piropo y meto un cacito ¡Pim, pim, pim! Ya sacaba un ratito Que pasa el viejito Y meto un cacito ¡Pim, pim, pim! Ya sacaba un ratito Que pasa el viejito Y meto un cacito ¡Pim, pim, pim! Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amanada con el pipí, con el pipí, con el pipí Con el pipí, me toca el pito, ya me tiene amanada con el pipí Oye que rico, esto se baila suavecito Cuando yo era señorita, ya me quise un noviecito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Siempre que yo estaba sola, me llevaba un rinconcito Y siempre a mí me decía, por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí Suavecito Bueno, los cachorros complaciendo con música Para todos los gustos en esta noche superpecial Entonces Con la orquesta más joven de Guatemala En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno lo dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor que el nombre al Negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, el nombre ando dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Por mucho amor las miradas cuando bailan Y el tambor entre sus ojos parece hablar Y su camisón de la noche de saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer El amor hermosa de la noche de la noche de gas Porque sé, amigo negro José. ¿Qué nota? Fuentecita a las mujeres, fuentecita. Fuentecita a las mujeres, fuentecita. Eso. Este es un marido, subiendo la cinturita. Arriba sin más de marco. Eso, muchas gracias por los aplausos a todos ustedes. ¡Gracias!